Ok gente estamos aquí en un nuevo video para el canal reaccionando a la efe del jefe Papá video oficial Suscríbete al canal si no estás suscrito Activa la campanita Y comenzamos Oye pero que pasa que la tipa con la voz de la efe adiós mío Vamos a continuar Trabajo mami que me hace bien obra pública Rampando en la calle Ok 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 que pasa aquí Dios mío Estamos en una construcción Están en una construcción que está pasando Continuamos y continuamos Mira que ese tipo oye 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 pero el aifa está demasiado fuerte Dios mío Me estás metiendo duro el gimnasio Vamos a ver si paras Alfa porque vas a explotar Si sigues de esa forma vas a explotar Oye oye Eso no fue que lo monte aquí Oye 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 Maldito oye Maldito oye Mira mira acá ya ¿Qué es lo que le pasa a Caio? ¿Qué es lo que le pasa a Caio? Mira 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 Ay coño La creta Los cuartos lo caigo en una patana La creta los cuartos lo caigo en una patana Y como llegamos a 6-3 si hay de ahí número 2 votado porque tengamos que comenzar por el 1-2-2-3 Pero bueno Coño son vainas ¿Que le pasa a XHB? y cae lo hay la crítica lo que le pasa estoy aquí, mira el psicópata hay la creta hay la creta hay la creta, que mamada que es loquera este manito video como pone la calco pero que no se pasa pon en este tipo, pon en este video ya hay otra cosa si sale Carlos Montecu ya te sabes que el video va a ser una cura con este tipo y ya te sabes que el video va a ser Ok De aquí y de ahí para allá yo creo que nada más se va a escuchar Pero bueno Que maldita loquera El culo Coño Este está buscando feo Coño 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 El alba Ya El mismo Es el mismo Ese Harry No yo creo que no Aparece Nada chicos Hasta aquí con el video Si te gustó suscríbete al canal Ativa la campanita Y nos vemos En otro video